Cantó el bardo que una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Por eso no tengo una, sino muchas palabras, pero no cualesquiera. Aquí escucharás algunas para que tu hijo y tú crezcan juntos. Bienvenidos. Nuestra vida se ha acelerado. Como consecuencia, la de los niños también. Nuestra agenda está repleta sin un hueco libre y la de los pequeños también. Entre las clases, las tareas, el deporte, el arte y otras actividades, tienen poco tiempo libre para el juego. Los padres piensan en prepararlos para el futuro y tienen la impresión de que los niños están mucho mejor aprendiendo. Pero, ¿hasta qué punto es así? En este encuentro quiero hablarte de los niños sobrecargados. Acompáñame. La familia debe intencionar las actividades extracurriculares de los niños. Debe potenciar sus capacidades y debe trabajar en pos de buscar un mejor desarrollo de los intereses, más allá de la esfera cognoscitiva que tengan los niños. Eso es bueno, es necesario. En la actualidad, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el alcance que tenemos a nuestras manos de muchos medios, nos da la posibilidad de que nuestros niños puedan estudiar inglés, puedan estudiar música, puedan estudiar ajedrez y puedan llenar su día de actividades que lo puedan hacer sentir bien, que lo puedan hacer sentir cómodo. Se ha creado una gran tendencia en la actualidad que se centra en agendar el día de los niños. Por la mañana vas a hacer esto, por la tarde vas a hacer aquello, cuando termines las tareas te vas a dedicar a esto otro. Y en cierto modo es positivo, es desarrollador. Si hablamos de cuando el niño aprenda a gestionarse, la forma de aprender, cuando el niño aprenda a gestionarse, ¿cómo se va a ir organizando? Pero, y pongo un punto aquí, ¿qué pasa si esta agenda tan llena que tiene el niño no le da tiempo para jugar? ¿Qué pasa si esta agenda que tiene tan llena el niño no se centra en realidad en las necesidades y las preferencias particulares que posee? Entonces podemos generar diferentes problemas en nuestros niños. Este tipo de actividades que he estado hablando ayudan a desarrollar la creatividad, la sensibilidad del niño. Cuando el niño practica algún tipo de deporte puede descargar en él energía, aprender a trabajar en equipo. Todo esto es provechoso, todo esto es necesario para el desarrollo y la estimulación de los niños. El problema está en cómo lo organizamos, el problema está en cómo acomodamos ese día que tiene el niño. Les puedo poner un ejemplo, llegó de la escuela, hizo las tareas, fue al inglés, después jugó fútbol, después hizo algún trabajo pendiente que tenía porque también está aprendiendo a tocar algún instrumento, llegó a las 9 de la noche, se bañó, cenó y a dormir. Y entonces, ¿en qué momento juega? ¿Cómo disfruta y aprovecha los beneficios que trae el juego para el desarrollo del niño? Cuando hablamos de niños más pequeños, nos centramos en niños de entre 6 y 9 años, el juego es necesario porque desarrolla la creatividad, desarrolla la comunicación con los demás niños, aprende a tolerar la frustración. Este juego en niños un poco más grande, que es libre y entre iguales, es absolutamente necesario, pues aprende muchas estrategias para la vida y competencias sociales, como por ejemplo, manejar la frustración sin agresividad, aprenden límites, aprenden normas que tan importantes a la hora de seguir en la relación que se establece en la escuela. Muchas familias les de esta importancia al juego, se centran en desarrollar las capacidades y si hablamos con un niño que posee altas capacidades, mayor, entonces no se da cuenta de que el niño jugando también desarrolla estas capacidades, que el niño jugando puede centrarse en sus funciones ejecutivas, puede centrarse en cómo lograr un mejor autocontrol, puede manejar sus emociones y aprender a manejarla de una manera más adecuada, correspondiendo a su edad, establece normas y establece un lenguaje típico de esa edad que no lo logra hacer cuando llenas su agenda de tareas necesarias, pero no ayudan como la familia cree a que el niño se desarrolle y que el niño avance tanto en la parte cognitiva como en la parte emocional. Los padres creemos que cuando potenciamos las capacidades de nuestros niños y lo llenamos de tareas, lo estamos preparando para que sea más productivo en su vida laboral, entonces dejamos un poquitico a lado el tiempo que dedican para el juego, el tiempo que dedican para el ocio. Es cierto, es necesario ir potenciando estas capacidades, es necesario trabajar para que el niño sea más capaz y se desarrolle y ayudar un poquitico más a la escuela en cuanto a las tareas extracurriculares, pero necesitamos también trabajar las emociones, necesitamos también que el niño desarrolle esa inteligencia emocional y esas capacidades cognitivas que también lo pueden hacer mediante el juego, mediante esa interacción libre que tienen con sus coetáneos. Cuando un niño comienza a procesar más información de la necesaria y apropiada para su edad, no logra del mismo modo lidiar emocionalmente con lo que está procesando. Pueden surgir preocupaciones, tensiones, temores, entre otros tantos resultados negativos, como consecuencia de esta brecha entre procesos cognitivos y emocionales. Mientras los adultos reclaman tiempo libre para hacer lo que deseen, sin presiones ni diseños preconcebidos, a la vez están privando a sus hijos de lo mismo que ellos demandan. Llegan así a una suerte de estrategias de estimulación cognoscitiva sin asesoría especializada, que muchas veces termina por sobrecargar a los niños, en los que el desarrollo de la esfera emocional y de la socialización queda relegado a un segundo plano. En ocasiones, los diseños extracurriculares ideados por los padres ni siquiera responden a los intereses y gustos de sus hijos, y sí a viejos anhelos o sueños incumplidos de los mayores. Semejantes transferencias se convierten en la base para la aparición de sentimientos de frustración y bajo autoestima en los muchachos, cuyas inclinaciones no tienen por qué coincidir con las de sus progenitores. Es cada padre, en efecto, el responsable último de que el desarrollo de su hijo sea lo más completo posible, pero esto no se debe confundir con el intento de alcanzar la universalidad de conocimientos, algo imposible que pueda hacer más daño que provecho. Palabras, programa de orientación psicológica dedicado a la familia. Estamos cada semana por Televisión Avileña. También escucha nuestro podcast en el canal de Telegram, Palabras, orientación psicológica. Palabras, un espacio para que tu hijo y tú crezcan juntos. Esta tarde en Palabras hablamos de los niños sobrecargados. Muchas han sido las voces que han alertado este problema que se acrecienta cada día más en nuestra sociedad. El exceso de actividades extracurriculares en los niños puede generar estrés infantil, agitación, fobia, trastornos emocionales, trastornos somáticos que pueden dar al traste con inseguridad, timidez, problemas en la escuela, problemas de relaciones sociales. Muchos son los niños que acuden a los especialistas y en realidad no tienen ningún problema. Solamente es un montaje de vida inhumano según su edad y los intereses. Y este montaje está basado generalmente por los intereses que tienen sus padres y proyectan frustraciones de los propios padres a la hora de cargar o sobrecargar la agenda en los niños. Aunque algunas actividades, es cierto, puede desarrollar la creatividad, el exceso de estas actividades puede perjudicarla. Porque pasan demasiadas horas con una actividad reglada, normada, siguiendo lo que dice el profesor que le está impartiendo esa actividad y en largo plazo lo que hace es que los niños no aprendan a estar solos, no aprendan a entretenerse ellos mismos, que los niños no se aburran. Y es muy importante para el desarrollo de la creatividad y para el manejo de las frustraciones que los niños se aburran, tengan ese tiempo y nos llenen a nosotros los adultos y nos digan, no sé qué hacer, qué hago, no tengo nada que hacer. Y ese tiempo cuando el niño aprende a gestionar qué va a hacer en ese momento, él solo, mediante su propia decisión, entonces ayuda a potenciar capacidades cognitivas y ayuda a potenciar también la creatividad. También hay niños que a pesar de su gran curiosidad natural, pierden el interés cuando los contenidos están alejados de su realidad y están obligados a ir a estas actividades que no les gustan. A veces los niños le dicen a los padres que sí, que quieren, pero en realidad no quieren asistir a la actividad, lo que pasa es que quieren complacer a los padres, desean tanto ser aceptados por sus padres que hacen cualquier tipo de actividad que cumplen lo que los padres deseen y entonces se pierde un poco en lo que en realidad quiere hacer el niño y lo que el padre está obligándolo a hacer el niño. No es que el padre le diga, vas porque yo quiero y te obligo. No, es que el padre empieza, ¿y por qué no lo hace? Y te gustaría y lo harías mejor. Y entonces el niño va obligado a realizar esa actividad y esto le puede proporcionar al niño, incluso niños que poseen talento determinado para esa actividad, que al final terminan abandonándola, que no lo hacen bien, porque no es su interés. En ocasiones, los fines de semana o las horas que tengan de descanso, los niños están tan agotados que prefieren dormir o quedarse en la cama sin hacer nada, porque esta sobrecarga de actividades no le permite tener fuerzas ni deseos de jugar por el cansancio que le produce. Jugar no es frívolo. Cuando en la vida de un niño falta el juego y las relaciones seguras y estables, el estrés tóxico puede afectar el desarrollo de las funciones ejecutivas y la apropiación de conductas prosociales. La doctora Roxane Castellanos nos recuerda sobre exigir al niño con muchos aprendizajes extraescolares, robándole tiempo de descanso y recreación, pudiera atentar contra su rendimiento en la escuela. Con estas palabras que nos invitan a reflexionar sobre cómo organizamos el tiempo libre de nuestros hijos, me despido. Hasta el próximo encuentro.